Hola mis amigos, buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Conocemos Oh my god Disculpen que mis intros últimamente están medio seriosones Pero me da un poquito de roche gritar todo por acá Pero que creen que voy a hacer hoy día Me voy a estar cortando el cabello en Cuba Voy a tratar de darme un corte cubano que esté a la moda Hola papá Estoy súper emocionado que me voy a cortar el cabello aquí Voy a cortarme mi pelo, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? José Félix José Félix, si vienen acá a Varadero, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí en Santa Marta, primera avenida Acá entre 9 y 10 Ok, así que vamos a ver cómo me deja mi cabello Voy a darme un corte típico de Cuba He visto que los chicos también no están usando mucho No quiero cortarme todo de acá Pero que tengo un poquito de roche Para que no quede tanto de roche de acá Pero de acá abajo sí quiero como linitas He notado que están muy en moda esas cositas acá atrás Por ejemplo, de arriba me gusta así, pero me gustó esto Como esa linita tal vez algo así Algo así, que tengo una niñita que se vea moderno, bonito Y de acá está ahí lo que se va bien Usted se haga su arte, usted es el artista Pero que quede bonito, que quede chulo ¡Oh! Ya, pero no te muevas No, es normal por la calle No, no, no Voy a enseñar a unos amigos La escuela de la vida Ah, mira, ya se está andando la diferente Chico Así que ya saben, si bien en el aparadero Ya saben exactamente dónde cortar su cicadero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!